Efectivamente, pues debido a las quejas de la comunidad del barrio 22 de marzo, pues hicimos ayer muy juiciosamente una visita para llegar a un acercamiento con la comunidad y tratar de aclarar un poco la situación. ¿Qué encontramos en la visita? Primero que todo, pues encontramos unas características de la zona que ya conocíamos, como son los altos índices de cableado, que cruzan las calles, unas calles destapadas en mal estado. De pronto también encontramos un poquito de mal comportamiento de la gente al presentar sus residuos. Es decir, si la frecuencia es en horas de la mañana, la gente está sacando en la noche anterior. Entonces, lo que hace es que se acumulen los residuos durante toda la noche y, bueno, ahí puede haber algún tipo de desorden. Ahora, también llegamos a unos acuerdos con ellos para organizar y tratar de normalizar un poquitico como ellos quieren. Vamos a hacer unas pruebas piloto con un carro pequeño que nosotros tenemos. No el pequeño pequeño, sino otro compactador un poquito más pequeño. Vamos a empezar a mirar, a ver las posibilidades de que este carro logre ingresar. En líneas generales, podríamos decir que la reunión fue bajo la cordialidad. Ellos nos expusieron sus dudas, sus inquietudes, sus dolores. Nosotros los recibimos con gusto, claro, porque esa es nuestra labor. Y también les propusimos algunas situaciones para mejora. Gracias. 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 Gracias.